Soy Teresa Jiménez, corresponsal Erasmus en Flandes, y en este vídeo quiero explicarte cómo ha sido mi experiencia en la Universidad de Gante. Elegir tu destino Erasmus es una decisión muy importante, y yo no me arrepiento para nada de haber venido a Gante. ¿Cuáles son las ventajas que he encontrado? Pues, en primer lugar, debes saber que el idioma oficial de esta región es el neerlandés, pero sin embargo, todas las asignaturas que te ofrecerán para venir como Erasmus estarán impartidas en inglés, y de hecho, la media del nivel de inglés de los belgas, para mi punto de vista, es mucho superior que la de los españoles, con lo cual, si tienes algún problema, como me pasó a mí, vas a encontrar a muchos compañeros en la clase que te van a ayudar para que no se te atranque ninguna asignatura. Además, el sistema educativo es un poquito diferente. Aquí los profesores priorizan que tú comprendas la materia, con lo cual, ellos en los exámenes no buscan que repitas como un papagayo toda la asignatura, sino que ellos te van a hacer preguntas aplicadas a lo que has visto en clase. De esa manera, vas a tener que cambiar un poquito la manera en la que te estudies la asignatura, pero desde mi punto de vista vas a aprender mucho más. Otra ventaja de estudiar en la Universidad de Gante es que los profesores son súper organizados y súper puntuales. Ojo al dato, los españoles solemos llegar tarde siempre. Aquí las clases empiezan en punto y terminan en punto. Es decir, que no llegues diez minutos tarde porque si no, te van a poner todo mala cara. También la universidad es muy grande y encontrarás que hay un montón de instalaciones, como cafetería, biblioteca, un gimnasio con piscina climatizada, la residencia para el álbum donde yo vivo ahora mismo, un montón de club para estudiantes, de teatro, de baile, de un montón de cosas. Y encima es que esta ciudad Gante está llena de estudiantes, con lo cual la experiencia del álbum es increíble. Sin embargo, hablemos de desventajas. ¿Qué es lo único malo que yo he encontrado al estudiar en esta universidad? Pues que aquí los profesores son mucho más exigentes. Yo venía de la Universidad de Córdoba y he encontrado que primero he tenido que trabajar mucho más para los trabajos en grupo y que he tenido que estudiar más para los exámenes. También es cierto que mi nivel de inglés cuando llegué a Bélgica era bastante bajito. Con lo cual me costaba mucho entender toda la materia. Pero yo te digo una cosa. Venirte aquí es una oportunidad increíble para aprender inglés y además desenvolverte con personas con muchísimas más inquietudes. Este país está lleno de estudiantes que están trabajando y que quieren crear empresas. Con lo cual la experiencia Erasmus no es solamente para estudiantes, sino para personas que tienen muchas inquietudes laborales. Así que dicho esto, te animo a que vengas a estudiar en la Universidad de Gante. ¡Ugente!